En nombre de la Guardia Nacional que estamos muy contentos de estar aquí compartiendo este momento tradicional para la Guardia Nacional Bolivariana, por ser nuestra patrona. Queremos entregarle aquí en nombre de toda la Guardia Nacional Bolivariana, el Comandante General, el Señor Esposa y en el último rincón de nuestra patria donde está la Guardia Nacional, entregarle este presente, este palio procesional, para que la Virgen Luzca Hermosa lo llevamos de profundo amor y esperanza en esta eucaritía. Gracias.